Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con dos grandes marcas que queremos muchísimo. Se van a presentar los participantes precisamente para que ustedes los ubiquen y tengan una idea muy clara de lo que hacen en estas grandes compañías. Hola, pues bueno, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Alexander Rojas, soy gerente de desarrollo para MediaTek en Colombia y Centroamérica y bueno, un gusto poder acompañarlos hoy. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es John Dueña, soy coordinador de entrenamiento para la marca Xiaomi en Colombia. Entonces, un placer tenerlos hoy y en serio esperamos que puedan aprovechar mucho este espacio. Bueno, como primera medida nos encantaría, Alex, que nos cuentes un poco sobre el chipset, el cerebro, el procesador que tienen este tipo de equipos, porque la gente muchas veces no tiene en cuenta que este cerebro es el que articula o hace la orquestación de todas las labores que generalmente, unidas a la magia de la marca, logran tener para ofrecer el dispositivo. Pues justo Felipe, la idea es hablarles un poco de lo que hace MediaTek y Xiaomi y justamente como dices tú, con el cerebro del equipo que es el procesador. MediaTek y Xiaomi vienen trabajando ya hace varios años, tenemos una gama bastante amplia de productos y el chipset es el que justamente da vida a toda la parte de conectividad. Desde televisores, smartphones y diferentes gadgets que van a encontrar en las tiendas de Xiaomi, pues colaboramos para que este procesador, este chipset, dé vida. ¿De qué manera? Pues toda la parte de conectividad, rendimiento, que todo lo que quieras hacer con tu equipo, como fotografías, video, aplicaciones, pues corra lo mejor posible para cada uno de los diferentes usuarios que hay y justo en esta colaboración logramos esto, que no solamente en smartphones, sino también en televisiones y otro tipo de dispositivos, pues tengamos lo mejor de la conectividad de MediaTek, claro que con todo lo mejor que trae Xiaomi al mismo tiempo. Genial, mucho ecosistema. Entonces, ¿de cuáles versiones o series del procesador vamos a estar hablando? Pues mira, es toda la serie Helio, vamos desde el G25 hasta el G96, abarcando diferentes productos y justamente lo que tiene la serie Helio, y en especial la serie G, que es de Gaming, potencializa todo lo que el equipo puede hacer a nivel de conectividad, de experiencia de juegos y todo lo que se puede hacer también con aplicaciones de streaming. Entonces, lo que hace el teléfono en esta serie G, que es justamente la que vamos a hablar hoy, es potencializar toda esta parte de experiencia para el usuario, que el usuario pueda tener una versión única de cómo se puede utilizar el equipo de Xiaomi y de esta manera se tenga un apartado muy diferencial para el consumidor. Bueno, Alex, la mayoría de gente no lo sabe, pero si un chipset sirve para juegos, sirve prácticamente para todos, ¿no? Pero, ¿qué tipo de optimización debería tener para que sea considerado, para tener esa G que tiene el Helio? Y es muy buena pregunta, porque la mayoría de personas piensa que cualquier equipo está hecho para juegos, en realidad cualquier equipo corre un juego, pero no cualquier equipo está optimizado para juegos. La serie G lo que incluye es una tecnología que se llama Hyper Engine, Hyper Engine es una tecnología que controla tanto la conectividad como la parte de sensor en pantalla y también toda la parte de procesamiento. ¿Qué logra la tecnología? Que cuando tengas juegos demandantes como PUBG, Free Fire y otra clase de juegos que son muy demandantes a nivel de conectividad y cómo reacciona el producto, lo que va a permitir es que tenga todos los parámetros acoplados y con un elemento fundamental para el tema de gaming y es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es justamente esta la que modera todas las partes que tienen que entrar en acción. Conectividad, procesamiento, respuesta táctil y al final del día hace que la serie G sea totalmente enfocada a todo el tema de juego. Si funciona para juegos, como decías tú, funciona para muchas otras cosas más. Entonces, justamente es lo que se logra con la serie G que tenemos en estos chipsets y en los productos de Xiaomi. Alex, ¿no mencionaste un dolor de cabeza para los consumidores que es la batería, la inteligencia artificial? ¿Inclusive llega a cubrir esa parte? Es muy buen comentario y efectivamente una de las grandes ventajas que tiene MediaTek y justo en la serie G, con todo lo que tiene que ver con juegos y uso diario, es la duración de la batería. Alguien podría decir, bueno, puedo jugar muy bien mi juego, Free Fire, PUBG, el que me guste, pero la batería solo me va a durar algunas horas. Lo que logra hacer la inteligencia artificial en esta clase de procesadores y equipos es que potencializa la batería de tal manera que podemos tener la batería durante todo el día. De hecho, justamente aprende de nuestros usos y costumbres, regula la parte de juego y no solo la parte de juego, sino el uso diario. Así que de esta manera no nos vamos a tener que preocupar porque se consuma muy rápido la batería, sino justamente la parte de inteligencia artificial va a permitir que esta se prorrogue a lo largo del día y que cada vez que la utilice esté disponible para el usuario. Bueno, y algo que seguramente vamos a ver ahorita son las referencias de los smartphones de Xiaomi. Pero, algo que a la gente le gustaría entender es, esos numeritos que acompañan el Gilio G, ¿qué tipo de cambios o de experiencia de uso le aportan? Porque Alex mencionó varias denominaciones. Sí, la serie G en general es toda la serie de gaming, pero haces muy buen comentario. Tenemos desde el G25 hasta el G96. Y ahora vamos a hablar de cada uno de los equipos. ¿Cuáles son las diferencias? En realidad el G96 es el chipset más potente que tenemos hasta la fecha en 4G, es con tecnología 4G de 12 nanómetros y el G25 es un poco más de segmento de entrada. Esto no quiere decir que esté limitado, sino que algunas de las características que tienen se ajustan para que justamente tengamos un diferente performance entre la serie más baja, que es el G25, hasta la serie más alta, que es el G96. Pero lo que tienen todos en común es que tienen el mismo proceso de fabricación, 12 nanómetros, lo cual potencializa mucho la cantidad de energía que consumen y cómo se desempeña. Y lo otro que tienen en común es que todos ellos tienen inteligencia artificial. Así que en mayor o menor grado, según el número, desde el G25 a G2096, vamos a lograr tener todas esas características un poco menos potencializadas, pero todos con las mismas. Bueno, ahora sí hablemos de las referencias, porque con toda esa magia, más la sazón de Xiaomi, ¿qué logramos, John? Listo, creo que logramos cosas impresionantes, ¿no? Creo que el poder unirse en estas dos marcas hacen que realmente el usuario final tenga un beneficio y un punto supremamente importante, ¿listo? Para comenzar, vamos a hablar de dos referencias que estamos manejando también con MediaTek, que es el Redmi 9A, que es el que tengo yo en este momento en mis manos, y Alexander tiene el Redmi 10A. Son dos dispositivos que en este momento cuentan con el Helio G25, realmente es un procesador que bajo el segmento donde está, ha hecho que hoy en día sean considerados dos de los celulares más potentes en el segmento de entrada. Y esto ha hecho que realmente en serio Xiaomi, con esta gama Redmi, monte un punto muy alto ante la competencia. Y eso también, pues se lo debemos gracias al trabajo en conjunto que hacemos con MediaTek. Bueno, John, algo que la gente piensa es que los dispositivos de entrada son muy básicos, pero con el tiempo eso ha ido cambiando, ¿no? O sea, ¿qué cosas puede hacer un dispositivo de entrada como estos dos que ustedes tienen en la mano? Bueno, para partir, primero es la gran pantalla. Creo que lo más importante en un celular, porque es donde más siempre estamos como jugando, como mirando nuestras redes sociales y demás, es la pantalla. Ambos cuentan con una pantalla de 6,53 pulgadas, ¿sí? Que es una pantalla que es un tamaño ideal para aprovechar cualquier contenido, ¿sí? Bien sea porque yo quiera navegar en internet o porque yo quiera jugar desde mi smartphone. Incluso, muchas veces, estos smartphones son utilizados para uso laboral o para uso de trabajo. Entonces, también eso es un punto importante del rendimiento que nos permiten dar. Aparte de eso, como lo hablábamos, gracias a la inteligencia artificial que también están manejando los procesadores, aquí vamos a tener un ahorro energético, ya que estos dos smartphones cuentan con 5,000 mAh de batería. Entonces, estamos hablando que perfectamente podremos tener entre uno hasta dos días de uso con una sola carga. Algo, pues, que antes en los smartphones era muy complicado, ¿no? Porque, pues, veníamos acostumbrados a mitad del día estar cargando nuestro celular. Gracias a estas tecnologías, creo que es un punto fuerte que estamos teniendo con este tipo de smartphone siendo gama de entrada. Entonces, creo que es algo que hoy de entrada se ve ya mucho top como gama media o incluso tirando a más. Bueno, y hablemos de la gama media. ¿Qué tienen para ofrecer en la gama media? ¿Listo? Para la gama media vamos a ofrecer otros smartphones, ¿sí? Arrancaríamos con el Redmi 10 2022, que es hoy un smartphone que realmente ha tenido un top máximo y por eso Xiaomi quiso renovarlo, ¿sí? Por eso Xiaomi quiso seguir con MediaTek, quiso seguir con este Helio G88, ¿sí? Y es uno de los puntos fuertes que tiene este Redmi 10 2022. El rendimiento queda incluso en el segmento donde se encuentra. Entonces, es más que estos dos que estamos teniendo aquí a la mano. Ok, y cuando hablamos de una gama un poco más alta, ¿qué podemos encontrar? Vamos a encontrar al Redmi Note 11S. Creo que hoy en día es uno de los smartphones que mejores características tienen, que incluso mejores comentarios tienen y pocas críticas tienen, ya que ha dado un rendimiento inigualable, pues superando muchos estándares incluso en el precio de esta. Es uno de los primeros smartphones que llegó con 108 megapíxeles en fotografía. Entonces, creo que eso también es algo que dentro de los usuarios es muy agradecido y pues obviamente acá también es agradecerle a MediaTek que gracias a su procesador G96 realmente ha logrado que Xiaomi pueda procesar un tipo de calidad de imagen como es tener 108 megapíxeles. Algo que incluso las cámaras compactas jamás llegaron a hacer. Entonces, eso es un punto muy fuerte que tenemos como marca. Ok, y a nivel del manejo de la batería, ¿cuánto nos puede durar la batería de una de estas maravillas? Pues realmente, bajo el uso constante, estamos hablando de un día igual hasta dos días, pero en un uso estandarizado podemos estar hablando hasta de un día, ¿sí? Teniendo un trabajo muy fuerte con nuestro smartphone. Entonces, creo que eso es un punto fuerte, pues aparte que también en estas gamas estamos mejorando mucho el tema de carga, ¿no? Así tengan 5000 mAh. También vienen diferentes tecnologías que van ancladas con el procesador donde no va a permitir cargar el celular en menos tiempo. Ya no vamos a necesitar 4 o 5 horas para cargar un celular, sino por lo menos en el caso del Redmi 10-2022, vamos a estar cargando el smartphone en aproximadamente una hora y media, ¿sí? Que es el tiempo estipulado de carga. Y en el Redmi Note 11S vamos a estar cargando nuestro smartphone en aproximadamente 50 a 60 minutos la carga full. Entonces, eso también hace que el rendimiento se pueda aprovechar más y no tener que disfrutar de mi smartphone mientras esté conectado a una pared esperando a que cargue para sacarle el máximo provecho. Bueno, y hablemos un poco de las cámaras, porque NS que usted tiene en la mano, el Redmi Note 11S, el arreglo de cámaras es simplemente hermoso. Pero mucha gente no entiende qué hace cada una de esas cámaras. Listo. Básicamente vamos a tener 4 cámaras, ¿sí? Que cada una de estas cámaras va a ser ideal para un ambiente diferente. ¿Vale? Entonces vamos a tener la cámara principal que va a ser de 108 megapíxeles, que es lo que les digo que creo que es un punto fuerte por el rango de precio en el que se encuentra este smartphone. Vamos a tener la segunda cámara, que es una cámara de 8 megapíxeles, que es ideal para fotografías a paisajes, que creo que muchos usamos nuestras cámaras en el smartphone cuando salimos de paseos, salimos a vacaciones y muchas veces nos vemos limitados por el espacio. Ya aquí con esta cámara de 8 megapíxeles pues vamos a poder abarcar más espacio sin necesidad de tener que irme para atrás, que es lo que uno normalmente hacía. Y tenemos también una cámara de 2 megapíxeles que es la cámara macro, que realmente es lograr esas fotos detalladas de cosas tan pequeñas y poder en serio tener un detalle increíble desde un smartphone, ¿sí? Entonces creo que eso también es algo muy fuerte que estamos teniendo con nuestro Redmi Note 11S. Adicionándole a eso, que también gracias a la tecnología de inteligencia artificial que tenemos con MediaTek podemos tomar fotografías profesionales y ser profesionales, porque al manejar esta tecnología la cámara se va a adaptar a cada ambiente sin necesidad de ser fotógrafo profesional y ajustar la cámara de modo manual. O sea, el smartphone le va a dar esa ayudita extra que muchas veces los entusiastas necesitan. Correctamente, una ayuda tan extra que hace que nuestros recuerdos queden realmente como si hubieran sido captados por todo un profesional. Eso es algo muy importante que tenemos con nuestro smartphone Redmi Note 11S. Bueno, y les tengo una pregunta tipo padre de familia, porque generalmente cuando ven estos nuevos lanzamientos siempre nos dicen, bueno, la pantalla muy bonita, muy grande, pero ¿qué es eso del muestreo táctil y la velocidad de respuesta que generalmente los niños buscan tanto? Listo, básicamente la respuesta táctil, o el muestreo táctil que tienen nuestros smartphones, la velocidad con la que se demora en tocar la pantalla, y la pantalla darle la información al procesador a que se abra una aplicación. Entre más rápido o más muestreo táctil tenga, quiere decir que más rápido va a llegar esa información al procesador. Eso es un punto importante, pues porque acá estamos hablando de muestreos táctiles desde 180, 120 Hz, que realmente es algo top en este segmento de gama, tanto en gama entrada como en gama media. Entonces creo que es un punto importante que también se le agradece, tanto a la pantalla, pero pues obviamente también de la mano al procesador, porque sin ellos tampoco pues el rendimiento de un celular sería totalmente óptimo. Y otra de las preguntas que siempre salen es, ¿y eso de la tasa de refresco me debería importar o no? Claro que sí, ¿por qué? Porque hoy en día hay mucho contenido que vemos en nuestros smartphones, ¿sí? Básicamente los gaming, ¿sí? O las personas que juegan mucho van a aprovechar mucho esa tecnología, como también cualquier persona que vea hoy en día plataformas de streaming, ¿sí? Como Netflix, Amazon Prime, Disney Channel, bueno, infinidad de plataformas que hoy en día encontramos. Estas tasas de refresco vamos a hablar que el Redmi Note 11S viene con una tasa de refresco de 90 Hz y el Redmi 10 2022 está manejando la misma tasa de 90 Hz. Es algo más que realmente lo que un gama de entrada puede estar ofreciendo que normalmente 60 Hz. Eso va a hacer que cuando visualicemos cualquier imagen, por lo menos de juego o de estas plataformas de streaming, sea mucho más fluida, nuestro cansancio visual no sea tan alto, ¿sí? Y nos permita pasar más horas aprovechando este tipo de contenido en nuestro smartphone. Realmente es convertir el smartphone en todo un centro de teléfono. Bueno, y hay algo que Alex dijo al inicio de la entrevista que me quedó sonando en la mente y es, no solo vamos a hablar de smartphones, ¿no? La tecnología de MediaTek combinada con Xiaomi está en otro tipo de dispositivos. ¿Nos pueden hablar de qué dispositivos? Claro que sí. Si quieres te hablar un poco de lo que trabajamos a nivel de tu sistema. Tenemos desde la parte de conectividad hasta la parte de pantalla y toda la parte de smartphones. Entonces, la conectividad que tiene MediaTek lo va a dejar reflejando toda la parte de Wi-Fi. Xiaomi tiene diferentes soluciones de repetido de Wi-Fi, soluciones Wi-Fi que proveen muy bien MediaTek a diferentes soluciones que tenemos en Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6. Esa es uno de los elementos. Segundo elemento muy importante, las televisiones. Tenemos nuestra serie Pentonic. Pentonic permite tener todo este tema de lo que vemos en un smartphone pero en una pantalla grande. ¿Qué es esto? Podemos llegar a frecuencias muy altas de abarrido. Inteligencia artificial también en las televisiones que permite que cada uno de los pixeles se ajusten y que el color sea mucho más vívido y que toda la parte de conectividad. Ya saben que hoy en día tenemos televisores inteligentes que sí o sí necesitan conectarse no solamente a Wi-Fi sino también a redes como Bluetooth y de esta manera podemos tener gadgets como bífonos, redes Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6 totalmente conectadas a doble banda, 2.4 o 5 GHz. Esto es lo que le traduce para el usuario es que tiene una mejor experiencia. Cada uno de estos gadgets vive en diferentes productos que tiene Xiaomi desde smartphones, parte de Wi-Fi y televisores. Bueno, Alex, tocaste un punto crítico, la conectividad y una explicación, por así decirlo, para cualquier ciudadano del común, para las tías, entre la diferencia entre el Wi-Fi 5 y el Wi-Fi 6, porque muchas veces dicen no es que este televisor o este smartphone tiene este tipo de conectividad, pero para la gente eso puede llegar a ser parte del paisaje. Ahora, para un usuario más profesional, seguramente no lo es. Sí, las diferencias son varias, pero para resumirlo y para que nuestras tías lo entiendan, la parte de conectividad aumenta mucho la velocidad de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6 triplicamos la velocidad de conexión y más importante que la velocidad, yo creo que para la mayoría de los usuarios es la capacidad. ¿Qué pasa? Cuando estamos en casa, la mayoría de dispositivos se conectan en Wi-Fi 4 o Wi-Fi 5. Ellos ocupan un ancho bandera muy amplio y no permite que muchos dispositivos se conecten al barrio de casa. Entonces, con Wi-Fi 6 y estos equipos modernos son mucho más amigables entre ellos. Va a permitir que en nuestra casa tengamos más de 10, 20 o hasta 30 equipos conectados y sean más inteligentes a la hora de conectarse. Eso lo permite Wi-Fi 6. Si solo tuviéramos Wi-Fi 5 se saturaría la red y no tendríamos alta velocidad. Así que, estas mejoras facilitan mucho la vida del usuario y más en épocas postmodernas que todos nos acostumbramos a estar conectados en casa nos va a facilitar que todos en casa disfrutemos de la señal de Wi-Fi. Bueno, y una pregunta así coloquial. ¿Eso quiere decir que con estas nuevas tecnologías y versiones de Wi-Fi ya cuando uso el teléfono inalámbrico o el microondas no se me va a disminuir la señal? Es una muy buena pregunta y en realidad si mejora mucho porque Wi-Fi 6 tiene dos bandas de frecuencia la banda de 2.4 y la de 5 GHz entonces usualmente lo que sucede en la mayoría de las casas sobre todo los que viven en conjuntos o edificios grandes se dan cuenta que hay mucha interferencia porque todos utilizan la misma frecuencia 2.4 pero en Wi-Fi 6 se agrega la banda de 5 GHz y de esta manera podemos estar jugando entre dos bandas y esto hace que haya menos interferencia incluso con el vecino de al lado que está utilizando Wi-Fi y de esta manera también tengamos una mejor conectividad que no haya tanto ruido en la transmisión y sea mucho más nítida, más clara y más veloz bueno ustedes hablaron de otro dispositivo que con el trabajo en casa se ha vuelto fundamental que son los audífonos pero no todo el mundo entiende esos protocolos de Bluetooth ¿qué debería tener en cuenta un usuario al comprar unos audífonos? mira Xiaomi ha hecho un trabajo bastante interesante y tiene que ver mucho con la versión de Bluetooth como para explicar sobre nuestras tías no importa si es un audífono muy ergonómico no tanto sino que protocolos tiene por dentro Xiaomi ha venido trabajando de la manera de diferentes soluciones tenemos versiones que hablen de Bluetooth 5.2 y 5.3 hasta la 5.0 ¿qué diferencias hay y qué debe buscar? primero que son Bluetooth lo que se llama Low Energy Low Energy significa que consume muy poca batería y este audífono va a permitir que tengamos horas y horas de duración porque puede diseñar así y segundo que también tengamos canales independientes algo que sucede muchísimo con los audífonos especialmente es que necesitamos canales de audio y solo las últimas versiones de Bluetooth como 5.2 y 5.3 permiten esta independencia así que la sincronización y todo el uso de la batería se va a haber potenciado con las tecnologías que crean entre Xiaomi como MediaTek me encanta muchísimas gracias a los dos y todos los seguidores de TechCetera vamos a estar muy pendientes de las novedades de estas dos grandes marcas MediaTek y obviamente Xiaomi y y y y y y